Las políticas públicas no se toman descanso, tenemos que estar permanentemente atentos y como dice el ingeniero Rovira además, estar atentos a aquellos sectores que tienen una debilidad propia, social, por eso esta presencia hoy acá. Y va a ser la práctica y la prédica constante y la acción constante desde las legislaturas que además tiene en cabeza a quien conduce políticamente el proyecto de la renovación, por eso nos va a tener ocupándonos de las cuestiones más sensibles, ocupándonos de los sectores más desprotegidos, esencialmente digamos, pero ocupándonos también de todas las otras cuestiones que están pendientes, que hay que resolverlas y hay que resolverlas con el mejor criterio criterio de equilibrio que siempre él le pone a todas las decisiones. Yo creo que es un tema prácticamente resuelto, de todas maneras todos los temas merecen una especial atención, una especial consideración, una especial discusión. En el tema del delbatero es un tema, el precio es un tema, los trabajadores del delbatero son temas, muchos de los cuales todavía son pendientes, pero que se va avanzando en la solución de esas cuestiones, cuestiones que por cierto hace pocos años atrás no eran tenidas en cuenta y forma parte de la agenda pública y forma parte de nuestro pensamiento constante. Bueno, este año va a mantener bastante ocupado también con la cuestión de Garavidio, entre otros, ¿no? ¿Con la cuestión? La cuestión de Garavidio y la... Sí, bueno, con mucha prudencia, con mucha calma, creemos, estamos convencidos que los misioneros tenemos que aprovechar con inteligencia y de la mejor manera todos los recursos. Nosotros tenemos que pensar en los misioneros, con equilibrio, pero sabiendo que los recursos pueden significar para todos nosotros, para todos los misioneros, un gran impulso y una mejor calidad de vida.